¿Cómo estás Lucil? Bienvenida al canal. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí y de hacer por primera vez promoción de mi música aquí en México, que es el país en el que nací, en el que me he crecido y todo. Muchas gracias. Oye, pues estamos aquí sorprendidos viendo tu biografía, todo tu recorrido en la música y nos llama la atención eso, pues prácticamente toda tu carrera la has formado fuera de México, ¿no? En Europa. Sí, me fui a radicar a España, a Madrid en el 2009 y ahí inicié una carrera en la música, formé una banda de soul llamada The Lucils, con la que he tenido la posibilidad de participar en festivales de música negra, tanto en España como fuera de España. Todo soul clásico, muy soul clásico, pegado mucho a la música negra, soul, jazz, sí, todo música negra. Y luego posteriormente empecé con mi carrera en solitario, hace un año que lancé mi primer sencillo en solitario, con un proyecto más ecléctico y en castellano. Y tuve la suerte de que tuve una cultura musical gracias a mi papá que coleccionaba vinilos. Mi papá vive todavía, pero ya no colecciona, ya no colecciona vinilos. Entonces, él tenía una colección muy vasta de música negra, de rock and roll, de soul, de jazz, también de mucho folclor mexicano, como folclor de otras partes del mundo. Y fui adquiriendo esa cultura musical desde niña. Entonces, fue como lo natural que me llevó la vida elegir cuando empecé en la carrera de la música en España. Pero ahora es verdad que con este proyecto en solitario abarco más géneros. Quería mezclar otro, sin perder mi esencia de la música de raíz afroamericana. Quería hacer, pues mezclar Bossa también. Quería hacer, me gusta mucho Ennio Morricone y quería hacer temas con ese toque más fronterizo, más pegado a las composiciones que hizo Ennio para las películas de Sergio Leone, del Western, el Spaghetti Western, que me gusta mucho. Y quería abarcar también bugalú y reggae. Bueno, quería hacer una propuesta ecléctica que no se ciñera solo a la música negra y en español. Bueno, entonces, y enfocada al público de habla hispana y en México, por supuesto, que tenía muchas ganas. Lucili, en este crossover que estás haciendo, que has bautizado, quiero saber si tú bautizaste este subgénero de Smart Pop. Sí, es una etiqueta nada más que le puse a mi proyecto musical para definir un poco lo que hago. Y Smart, pues tú sabes que tiene varios significados, ¿verdad? Inteligente y elegante. En mi caso, yo lo que quería hacer era denominarlo como música popular elegante. Es por eso que le puse Smart Pop, ya que el término música popular pues abarca diferentes géneros del pop, que son, sí, música popular que escucha todo el mundo. Entonces, quería hacer esta etiqueta para que fuera más fácil para la gente que me va siguiendo, también que pudiera asociarlo con mi imagen, también con mi vestuario, que es muy de los años 60, muy 60 y muy de principios de los 70, porque me he visto así, me he visto así, mi ropa, todo hasta para dormir. Me duermo así, me levanto así, voy al pan así, voy a las tortillas así. Entonces, quería que estuviese como en conjunción con no solo mi propuesta musical, sino mi estética y la etiqueta que le puse para englobar todos estos géneros de la música popular que forman parte ahora de este proyecto que es más ecléctico. Entonces, por eso Smart Pop, para que fuera fácil de identificar y que no fuese como, ¡Ah, Lucil! ¡Ah, sí, esta que hace esto! Y esto y aquello. ¡No! ¡Ah, esta que hace Smart Pop! Que no es un género ni nada, simplemente una etiqueta para definirlo y ya está. Pues mira, este video salió apenas, es el nuevo sencillo que se estrenó hace apenas un mes y medio, se llama Ben, como bien lo has dicho, es un rock steady, me gusta mucho, como te comentaba, la música negra y me gusta mucho la música jamaicana. Y bueno, pues tiene este toque, bueno, no este toque, no, todo en su totalidad, es una canción con ritmo muy alegre, que es como es el rock steady, a pesar de que sus letras pues son de desamor o son tristes, en este caso esta canción pues también tiene una letra que hace alusión de forma metafórica a la depresión y a la muerte también. Entonces es un tema con una letra, pues sí, triste o depresiva, o como lo quieras llamar, para cortarte las venas con las galletas de animalitos, pero tiene ese toque alegre y del que tiene el rock steady y a su vez pues le hago un guiño a la poesía de Antonio Machado, que me gusta mucho la poesía de Antonio Machado, la poesía de autores de fin de siglo español y también de poetas mexicanos, como Juan Rulfo, Amado Nervo y Rosario Castellanos. Yo lo que sí te puedo decir es que me siento muy a gusto con lo que hago, que soy muy fiel a lo que escucho, a lo que digo, a lo que me pongo, que me gusta ir a muerte con ello, bueno a vida, vamos a cambiar la expresión, me gusta ir a matar, es que no hay otra, es ir a muerte a matar así, con lo que soy ahora. Entonces pues lo que soy es lo que me ves ahora, esta mujer con los cabellos así afros y con las camisetas hasta acá, muy a rollo años 60 y claro hasta acá, que mira me estoy muriendo de calor, pero para estar elegante hay que sufrir, entonces no me la desabrocho y pues ahora mismo que si es diferente o no es diferente, pues no lo sé, no sé si es diferente, lo que sé que es muy personal y que soy fiel a ese concepto musical y a la música que escuchabas desde siempre y a lo que me gusta, entonces voy a seguir por ahí siguiendo mis instintos y siendo fiel a mí misma y ya está. ¡Felicidades! Sí, mira, Sendero Azul fue el segundo single que saqué hace tres meses porque ahora mismo voy cada tres meses sacando un nuevo sencillo y este single es un reggae, otra vez sigo ahí con la música jamaicana, es un reggae y es una canción que también tiene una, también es una metáfora hacia la muerte, suelo hablar mucho de la muerte en mis canciones de momento, es como algo muy natural en mí, como que está, creo que lo veo de forma muy natural, creo que así deberíamos de verlo todos, ¿verdad? También como de forma muy natural y esta canción fue escrita para unos seres queridos que perdí y también, pues sí, habla también en forma, se refiere a la muerte también en forma metafórica y persiguiendo a una persona que ya no existe, que ya está fuera de este mundo, pero tiene ese ritmo alegre que tiene el reggae, entonces está disponible ahí en las plataformas digitales, el video en YouTube, y bueno, pues es lo paradójico de algunos temas que tengo, que tienen, pues las letras son muy tristes, pero luego el ritmo es muy alegre, entonces te invita a deprimirte con gusto, te invita a deprimirte saboroso este tema. Mira, yo afortunadamente todavía no he pasado por un proceso de duelo, de haber perdido un familiar muy cercano, o sea, pero sí he perdido gente muy querida, sí he perdido tías muy queridas, y he perdido personas que han estado muy allegadas a mí, pero no un familiar muy directo, muy cercano, y la forma en la que yo lo afronto, pues es recordando lo mejor, es leyendo, por suerte ahora, pues yo tengo el refugio de la música, que me ha invitado, pues por ejemplo, a hacer esta canción Sendero Azul, en memoria de los seres queridos que hemos perdido, y me ha servido como inspiración, y también, pues es la forma en la que yo lo llevo de momento, que no he tenido aún una pérdida muy, muy cercana, y bueno, pues lo de la pandemia, pues horrible, horrible, ¿qué te voy a decir? Muy feote, yo, pues espero que todo mundo lo esté llevando cada vez mejor, es verdad que es una situación súper fea, pero cada que avanza un día, pienso que es un día, que estamos más cerquita de llegar al final de esta cosa, de esta cosa tan fea, y que volvamos todos a tener nuestra libertad, así que bueno, aquí yo solamente envío un saludo a la gente, y ánimo para quienes han perdido a estos seres tan queridos, pues que pasen su etapa de duelo, de eso va esta canción, Sendero Azul hace alusión a la etapa de duelo, que tenemos que pasar tras perder un ser querido, y bueno, invitarles a escuchar esta canción, que tal vez les pueda hacer minimizar un poquito su dolor, ante la pérdida de alguien tan amado, en esta situación tan triste y tan fea. Pues mira, shows en vivo de momento este año no, ¿me oyes bien? ¿Sí? Hablo más fuerte. ¿Sí? Ah, ok. ¡Oh, grito! ¿Cómo estabas? Lo que queda de este año, no tengo yo todavía programaciones de shows en vivo, hay compañeras y compañeros que ya han empezado a retomar un poquito, con un aforo bien limitado, del 20%, yo todavía no, hasta el año que entra, tengo planificada con mi pequeño equipo de trabajo, la gira en México, que es en donde tengo ahora mismo el foco principal, que es la gira en Guadalajara, México y Monterrey, pero cuando las restricciones vayan siendo un poquito menores, de manera que pueda yo llevar a cabo estas actuaciones, sin tantas pérdidas también, pues de todo tipo, económicas y demás, o sea, que hay que buscar un equilibrio, que no afecte a nadie, y bueno, ahora mismo lo único que hago es, para poder actuar, quiero decir nada, un domingo sí y un domingo no, hago emisiones en directo en Facebook e Instagram, tengo un pequeño espacio que se llama Peritivo Tequila, en el que además de cantar temas propios, hago también canciones que la gente me sugiere, en base a mi esencia musical, no de todo, no de todo, y cosas que me sugieren, y también tengo en este espacio, tengo un poquito de, le brindo a la gente, pues un espacio, valga la redundancia, para que me envíen poemas, ya que me gusta la poesía, pues me gusta incorporarlo, y leo un par de poemas, de los que me envían la gente, o ya sea poemas de poetas que yo selecciono, si alguien no se ha animado a enviarme sus escritas, pero aquí comparto música, poesía, le pongo musiquita de fondo, les leo una poesía que venga de acuerdo con el día, con lo que voy a cantar, platico, hago el tarado como siempre, sobre todo hago más el menso, hago más eso, y ya, y canto, y estoy ahí un ratito con unos 45 minutos, cada domingo en mi página y en mi Instagram, sí, pues mira, primero les dejo mis redes sociales, que son en mi Facebook, Instagram y canal de YouTube, es arroba Lucil Music, se escribe con doble L, se escribe Lucille, que se acuerden de la canción de Little Richard, Lucil, o de las guitarras de B.B. King, que son, así les llamaba Lucil, o del bat este que sale en una serie, ¿cómo se llama este bate de béisbol? Tú seguro lo debes saber, que le llamaban Lucil también, en una serie que se llama, o Walking Dead, perdón, dime. de México, la del rock a Billy, de Lucila, no sé qué. Por eso, esa es la canción de Little Richard, sí, sí. Pero en México, ¿quién la cantó? Enrique Guzmán. Me acuerdo, creo que la hizo Enrique Guzmán, si mal no recuerdo, la hizo Enrique Guzmán, no lo sé, tú gritas, sí, tremenda, sí, con los, con los teen tops, ¿verdad? Hizo esa versión, sí, 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 me parece que, sí, la hizo con, y si no, ¿quién se acuerde del bate, del bate de béisbol, que es de una serie? No sé qué, algo así. Ok, ok. Así que, bueno. ¿Y qué más me decías? Ah, una cosa que quisiera agregar, o algo así. Sí, ¿quieres agregar algún mensaje, algún, pues no sé, pensamiento? Sí. Pues mira, de momento, lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti, agradecer a personas como tú, que se dedican a darnos estos espacios, a los artistas independientes, porque, ya lo he dicho antes con otros compañeros tuyos, con los que he estado hablando el día de hoy, pero es fundamental, para mí agradecer, porque sin ustedes nuestra música, nuestro trabajo no llega a nadie, y ahora mismo, con la situación actual y siendo artista independiente, sacando adelante tu trabajo con tus propios medios, es bien complicado, así que yo te doy las gracias por haberme brindado estos minutos para platicar un poquito, y para conectar con más personas. Muchas gracias, y tú también te mereces un aplauso, porque lo que haces tú y tus compañeros es muy bonito, así que, aplauso, gente. Así que muchísimas gracias, y esto, es todo lo que tengo que decir, ánimo a todo el mundo, paciencia, nada más. Exacto, muy bien. La paciencia es la madre de todas las ciencias, dicen. Y tus ojos con mi brillo cerraré, tu corazón envolveré.